Para aquellos que practican algún sistema de producción de ganadería intensiva, seguramente han escuchado hablar del tema del arte de saber saltar. ¿Qué es el arte de saber saltar? Bueno, simplemente se trata de llevar los animales a pastorear a parcelas en las cuales la pastura presenta el momento ideal para hacer comida. Y no sigue ningún tipo de rotación o secuencia programada. Bueno, acá tenemos en este caso un gato en panic que está en su punto óptimo para hacer comida. ¿Por qué me doy cuenta? Porque, bueno, ya presenta espigas, incluso espigas embuchadas. Y en las hojas basales, ya tiene amarillamiento de las hojas basales. Bueno, el gato ya en este estadio está en una relación tallo-hoja óptima, donde se equilibra la cantidad de materia seca producida con la calidad. En este estadio, que es el punto óptimo ya de reposo, en el que acabo de mostrarles, es donde se cosecha gran cantidad de materia seca por hectárea y se logran los mejores índices productivos. Cuando nosotros tenemos pasturas megatérmicas, en este caso gato en panic, y se le dan las condiciones, realmente el crecimiento es explosivo. Entonces, en pocos días pasa de estar en su punto óptimo para ser pastoreada a una pastura totalmente dignificada y de baja calidad. Por eso, practicar el arte de saber saltar en grandes superficies y con este tipo de pasturas no siempre es factible. Por eso yo lo que aconsejo y lo que practico es hacer una planificación de pastoreo por módulos o grandes lotes donde se arman las parcelas y dentro de esos módulos o lotes, en la medida de lo posible y cuando las condiciones lo permiten, ir practicando el arte de saber saltar. No siempre se puede. Tenemos que intentar la mayor cantidad de veces de pasar a parcelas donde el pasto está en su relación tallo-hoja óptimo y para poder sacar el mayor rédito de ese sistema. Si las pasturas se nos pasan, yo creo que es materia obligada a organizar las tropas en dos. Una que vaya despuntando, es decir, comiendo el tercio superior de la pastura, que es la de mayor calidad. Y la tropa de repaso va comiendo el tercio medio e inferior de la pastura, que obviamente va a ser una tropa que no va a tener los mismos índices productivos que la que va despuntando.